Te vas a ir con tu hermano un tiempo en la ciudad Y ya no puedo continuar No tiene nudos de desayunar ¿Por qué no eres prieta como el sonido? ¿Cómo estás hermosa? ¿Es tu mamá? Sí, ese es mi mamá He nacido rumbero y jarocho, trovador de bebé Esa me cabe Esto fue el flaco de oro para los corazones clásicos Dedicada al amigo que me lo prestó, sombrilla ¿Puedo poner algo? No Es bueno que decidieron venir a la asamblea Y eso compañeros, lo único que demuestra es la manipulación de los medios ¿Esa es la de la rabia? Estás aquí, en Contrabaja FM Y sin embargo, se mueve Llegaron los papás de Aurora ¡Gracias!